Este programa es financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. Hola, bienvenidos. Ella es Mayra, yo soy López y estas son las noticias en 13 News. Recientemente estrenamos en la pantalla de Canal 13 un especial sobre el río Bogotá al que denominamos Cause Sin Causa, especial con alta factura de producción y realización. Lo puede encontrar completico en Canal13.com, nuestra página. O repítalo el próximo 17 de septiembre, sábado a las 9 y 15 de la noche. Antójese de este especial que tiene que ver con usted y conmigo si estamos cerca del río Bogotá. Un páramo con el aire frío que entra a los pulmones, generando una sensación de frescura mentolada. La montaña verde que expulsa de sus entrañas el precioso líquido ve como el agua inicia su trayecto hacia el primer golpe contundente a su claridad y potabilidad. El río, como pasa por la mitad del municipio de Villapinzón, ahí lo contaminan con las aguas negras. Saliendo del pueblo ya donde llegan las curtiembres, que son a los 13 kilómetros de aquí de Nacimiento. Por esta razón, decidimos visitar una de las zonas donde se encuentran más curtiembres informales, pero no fuimos bien recibidos. Estas empresas vierten los químicos al agua en las noches o los fines de semana, con el ánimo de evitar los controles de la autoridad. Yo soy ingeniero químico y tengo especialización en ambiental y he estudiado en diferentes países del mundo nuevas técnicas de curtición para proteger el medio ambiente. La creencia es que la gran contaminación del río Bogotá la generamos los curtidores y no es así. No es verdad que el río se esté contaminando a un 100% en estos dos municipios. El camino es arduo, curtiembres, personas en su ribera, pero el golpe contundente parece que está en la capital. ¿Usted qué sistema operativo prefiere en su dispositivo móvil? ¿A usted le gusta Android? ¿Tal vez prefiere iOS? ¿O se queda con Windows Phone? Opine, numeral13news, arroba canal3. Gracias a todos por acompañarnos. Ella es Mayra, yo soy López. Y en cualquier momento, lugar y pantalla, más 13 News. Chao. Este programa es financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. Gracias. Gracias.